Este es nuestro sistema solar, al centro vemos a su estrella, a la que nosotros llamamos Sol, y alrededor de ella están los 8 planetas que conocemos, serían 9 pero Plutón ya no es considerado un planeta sin un planeta enano. De estos 8 planetas sabemos que al menos uno alberga vida, que es obviamente nuestro hogar, la Tierra. Pero el hombre es un ser curioso, y siempre le ha interesado saber qué hay más allá de su planeta, qué hay más allá de nuestro sistema solar, y saber si es que existe la posibilidad de que hayan más planetas como la Tierra que alberguen vida. Es así que la NASA ha ejecutado misiones en búsqueda de nuevos planetas fuera de nuestro sistema solar, a estos planetas se les denomina exoplanetas. Gracias a estas misiones se ha descubierto más de 3000 exoplanetas, algunos cuantos incluso con gran potencial de ser habitables. Estos importantes descubrimientos dejaron a la comunidad científica sorprendida, pero fue el descubrimiento anunciado en febrero de 2017 lo que los dejó en shock literalmente. Resulta que después de convocar a una conferencia extraordinaria y de dejarnos a muchos con el hype al tope, la NASA anunció el descubrimiento de un nuevo sistema planetario llamado TRAPPIST-1, un sistema que está a 40 años luz de la Tierra. Pero este no es cualquier sistema planetario, no, se trata de un sistema con 7 planetas de tamaños similares al de la Tierra. Al igual que como ocurre en nuestro sistema solar, estos planetas giran alrededor de una estrella. ¿Lo ves? Ahora mismo le estoy señalando. Pero mientras en el sistema solar los planetas lo hacen alrededor del sol, en TRAPPIST-1 los 7 planetas lo hacen alrededor de una estrella que es mucho más pequeña y más fría que el sol. Para propósitos ilustrativos, los científicos de la NASA dijeron que comparar al sol versus la estrella de TRAPPIST-1 es como comparar una pelota de basquet frente a una de golf. Son justamente estas características de la estrella de TRAPPIST-1, es decir, ser más pequeña que el sol y ser también más fría, las que podrían hacer posible que los 7 planetas tengan una temperatura adecuada para que exista agua en estado líquido y, consecuentemente, tendrían también altas chances de albergar vida, claro, siempre que se cumplan otras condiciones. Por lo pronto ya se ha dicho que 3 de estos 7 planetas estarían en la zona habitable del sistema. En resumen, estaríamos frente al sistema con mayor número de planetas parecidos a la tierra y con mayor número de mundos que podrían contener agua. Y para aclarar mejor las cosas estas son 5 curiosidades. Número 1 Los planetas podrían estar dando siempre la misma cara a su estrella, es decir, un lado del planeta siempre va a ser de día y el otro lado siempre va a ser de noche. Algo similar ocurre con la luna que tiene un lado que siempre da a la tierra y otro lado que nunca vemos. Son esas condiciones las que empiezan a generar teorías sueltas entre las que dicen que, de haber vida en un planeta, esta podría estar ubicada en la franja que divide el día de la noche. Número 2 El planeta más interno demora 1.51 días terrestres en girar alrededor de su estrella y el más externo alrededor de 20 días terrestres, es decir, los años allí son muy cortos. Número 3 Los planetas están tan cerca el uno del otro que si pudiésemos estar en la superficie de uno de ellos podríamos ver fácilmente en su cielo otro planeta. Número 4 Dos de los siete planetas descubiertos fueron gracias a un telescopio belga ubicado en Chile llamado TRAPPIST y que finalmente le daría el nombre a este sistema planetario descubierto. Los otros cinco restantes fueron descubiertos por el telescopio espacial Spitzer en ayuda con otros telescopios terrestres. Número 5 Algo realmente curioso es que la NASA ha colgado este póster en su web oficial, en este se muestra cómo sería en el futuro un viaje a un planeta del sistema TRAPPIST-1. Sin embargo, cómo llegar hasta allí sabiendo que estamos a 40 años luz es un tema aún no resuelto. Y bien, si es que te gustó este video te recomiendo este otro sobre la propuesta de esconder la tierra de potenciales invasiones alienígenas y en donde también te explico cómo es que se hallan exoplanetas en la misión Kepler. O también te recomiendo este otro video sobre la vez que se halló agua en estado líquido en Marte y todo lo que ello implicaba, algo que por cierto aún se sigue discutiendo. Muchas gracias por todo y nos vemos en otra ocasión. Chao.